Por aquí estamos, queridos amigos, queridas amigas, en este bendito, bendecido domingo. Un domingo soleado, un domingo hermoso que nos ha construido nuestro Enrique Loquín. Hoy seguimos con los estudios de latín que llevamos ejerciendo durante este tiempo y decirles que tenemos grandes temas en la reserva, como los mejores vinos. Están ahí en la reserva, esperando su degustación. Y, claro, es que tenemos que seguir un ritmo de hacer salir los temas que no sabemos en verdad, pues, cómo de asiguos tienen que ser los videos, ¿no? Porque, aparentemente, con los datos que nos facilita YouTube, pues, parece ser que no... Que... Que necesitan más intervalo entre sacar un video y otro, ¿verdad? Para que la gente lo asimile y lo vea. Pero, claro, no lo sabemos porque los datos que nos facilitan, pues, sabemos que son... Que no son... No creemos que sean reales. Entonces, no sabemos a qué atenernos respecto a hacer salir los videos uno detrás de otro, ¿no? Entonces, tenemos que andarnos con cuidado. Y nos gustaría sacarlo... A mí me gustaría, personalmente, sacar los videos lo más pronto posible. Porque cuando algo te pone el Eterno en tu corazón que tú ves que es de su parte, que es Él quien te está hablando para que lo ministres, pues, se te hace urgente sacarlo, ¿verdad? Pero, pues, vamos a estar los dosificando. Tenemos muchos temas y los vamos a ir dando también conforme se vayan acercando las fiestas, las fiestas bíblicas, y vamos a presentar durante las fiestas bíblicas, pues, esa ofrenda basada por fuego, que se tenía que presentar en la semana, por ejemplo, de Pesah, y lo vamos a ir presentando en todos esos temas. Pero, vamos, que nos gustaría, nos gustaría, ¿cómo decirles? Sacar más y sacar con mayor rapidez y con mayor fluidez, pero, pues, tenemos que atenernos también a los datos que nos facilitan respecto a que la gente los vea y les dé tiempo a asimilarlos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay en el momento. Ahora, vamos con el latín, que hoy nos toca, y decirles que esta lista de reproducción es gemelar a desvelación etimológica, que, si recuerdan, allí íbamos palabra por palabra, desentrañándola y degustándola, y era de gran bendición y nos aportó mucho la lista de reproducción de desvelación etimológica. Pueden ustedes seguirla también en este caudal. Y, si siguiéramos estudiando desvelación etimológica, hoy trataríamos de una palabra que nos ha llamado la atención en estos días respecto a su significado y respecto a cómo suena, que es la palabra raciocinio. Porque raciocinio contiene ratio de ración. También deriva de ratio y de a ratio de razón. Ante todo es razón. Pero, en el momento de ser ratio, nos habla de racionar. Nos habla de proporcionar. De que sea proporcionado aquello de que tratas, aquello de que piensas. Esta mañana hablaba yo con mi esposa y hablábamos de lo que es dedicarte al estudio de una manera, pues, ponderada, para no atollarte la mente. Y esto entra dentro de lo que tiene que ser el raciocinio. Porque el raciocinio debería de conllevar que tú supieras proporcionar la ración exacta para darle de comer a la mente. Entonces, es un término rico que nos aporta en su propia etimología. Ahora, en lugar de raciocinio, de racionar, de proporcionar adecuadamente para la mente, para asimilarlo y después darlo, pues, sonaría muy parecido ranciocinio, que es lo que hace la mayoría de la gente, porque tiene un entendimiento de las cosas realmente rancio, obsoleto, que se basa muchas veces y se sobreinforma de conocimientos ancestrales, ¿verdad?, costumbres ancestrales. Entonces, hace que el raciocinio no fluya y se quede en ranciocinio, ¿verdad? Esto ya de por sí es rico y merece ya la atención, ¿verdad? Entonces, vamos a estar con las palabras que nos tocan hoy. Ya me he cogido mi lupita, que me ha comprado mi esposa, de Sherlock Holmes, para ver mejor las palabras en el diccionario, y entonces, pues, ya estamos bendecidos, ¿eh? Hay que, de verdad, ser agradecido y contentarse con estas cosas, que son las cosas que le hacen ilusión a un niño. Mientras estas cosas nos hagan ilusión, pues, señal que vamos bien, ¿verdad? Entonces, tenemos la palabra, primera palabra que vamos a ver, la palabra adustus, de donde viene lo adusto o la adustez. ¿Qué quiere decir adustez? Aspecto severo, aspecto sombrío. Y este aspecto sombrío nos habla, en su etimología, de este aspecto sombrío de la adustez, de lo adusto, es quemado, tostado, curtido, requemado, por el sol o por el viento. Entonces, una persona que es adusta, que es de aspecto severo, es síntoma inequívoco de que, no que no lo haya tratado bien la vida, sino que él se ha dejado a merced de vientos, a merced de soles, de soles y de vientos, digamos, pues, de condicionamiento en los problemas de la vida, y entonces lo ha requemado, lo ha tostado, y eso es lo que le da ser de aspecto severo y de aspecto sombrío. Lo viene cantando, ¿no? Si de verdad fuera duro, como el adusto o la adustez quiere representar, pues, no se hubiera dejado tostar ni quemar por la vida de esa manera, ¿no? Alguien que está quemado de la vida es un adusto, tiene adustez, aspecto sombrío. Muchas veces ese aspecto sombrío está también ligado a aparentar una seriedad extrema, ¿no? Y muchos dentro de sus propias casas, ¿no? Padres que no hay quien tosa cuando están ellos presentes, ¿no? Entonces, eso es adustez, y eso es porque no has sabido asimilar la vida, y lo que has hecho es quemarte, dejarte quemar por la vida, ¿no? Advectitius, la palabra advectitius. Debemos reparar en que, sobre todo la raíz que es adve o adven, ¿de dónde vendría también adventista o adventismo, no? Entonces, esa raíz adve, que es en la que reparamos, es traído de fuera, importado, exótico. Adve, adve es traído de fuera, exótico. Entonces, el adve, el adventismo, sería un movimiento exótico, ¿no? Pero bueno, esta palabra no es tan importante como la primera que hemos citado de adustus, de lo adusto, de la adustez, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, porque hoy nos van a tocar palabras que nos van a enriquecer mucho nuestra alma, que el alma se nutre de conceptos, de pensamientos, de cosas que aparentemente pueden parecer a otros, a otros que sean más materialistas, divagaciones, pero que nos van a aportar mucho a la hora de comprender nuestra propia existencia. Y por eso es cultura y por eso es tratamiento de alma. La palabra aecuálitas, ya estuvimos hablando de ella como una gran desvelación, porque siendo del latín y no siendo del hebreo, nos habla de lo que es Elohim, porque Elohim, lo que va a llegar a ser Elohim, Elohim, va a ser algo aecuálitas, igualado, identificado y hecho similitud, hecho igual. Esta palabra aecuálitas, entonces, nos hablaría tanto como la Ejad hebrea, ¿no? Porque nos habla de que tú hayas tu identidad, tu similitud, y por esa vía ya encuentras tu identidad, cuando eres similar, cuando eres igual, encuentras tu identidad. Ahora, esto no se aplica a otro colectivo que no sea Elohim, porque tú debes encontrar tu identidad en la similitud y en la igualdad, seguir las pisadas del Mashiach, del Elohim, no de otro colectivo, llámese como se llame, ¿no? Porque esta aecuálitas, llegas a esta identidad, a esta aecuálitas, a base de ecuanimidad, que es otro de sus significados, cuando tú eres ecuánime, coherente contigo mismo, serenidad, cuando eres sereno, alcanzas la ecualidad, la ecualidad, que te lleva a igualdad, identidad y similitud. Y por la constancia, también alcanzas la ecualidad, alcanzas el plano de Elohim. Cuando se desvere lo que hemos de ser, ¿verdad? Constancia y regularidad de vida. Regularidad de vida, que tú mantengas una regularidad de vida para llegar donde tienes que llegar a esa identidad con la similitud pareciéndote a con la igualdad a Mashiach, como referencia. Entonces puedes llegar a esa regularidad de vida. Cuanto antes lo tengas por seña, por referencia al Mashiach, mejor te puedes parecer a él, porque vas a tener más tiempo de acercarte a esa identidad, a esa similitud, a esa igualdad, principalmente siendo ecuánime, ecuánime coherente, contigo mismo, sobre todo. Ahora, vean la palabra aequilibrium, de donde deriva, por supuesto, equilibrio. La palabra latina, aequilibrium, de equilibrio. Bueno, pues uno de los significados de las palabras asociadas a equilibrio, en este caso aequilibrium latino, es talión. Así que nos encontramos a la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que muchos se encargan de desvirtuar la Torá, haciendo mención una y otra vez de la ley del talión, ¿no? Bueno, pues la ley del talión, en la propia etimología del latín, nos habla de equilibrio. Por eso era que si un asesino ejercía su asesinato, pues tenía que morir de la misma manera. Y esto no solamente es la ley del talión del Viejo Testamento, sino que también está en Apocalipsis. El que quiera hacerles daño a los dos sectivos, debe morir él de la misma manera. Es ley del talión aplicada, ¿verdad? Entonces esto nos daría equilibrio como humanidad, pero por cuanto la humanidad ha perdido ese equilibrio de hacer que quien la hace la paga, pues ya hemos salido de ese equilibrio y nos encontramos en un mundo totalmente desequilibrado. Ya no hay talión, ya hay desequilibrio y encima refieren el talión para aborrecer de lo bien, para aborrecer de lo bueno, ¿verdad? De lo justo, de lo equitativo. La palabra locus, locus, hicimos referencia, cuando tratamos honra sin honor, de que lo local es acabar loco, porque de ahí viene, de la misma raíz, lo local es locura. Y es que locus es lugar. Entonces, lo lugareño y lo pueblerino, lo lugareño y lo pueblerino, lo que no se emancipa en ningún sentido, lo que no tiene inquietudes por el exterior, lleva a lo locus, a la locura. Y seguimos con nuestro repaso con la palabra afanay, de donde viene afanarse. Recuerden las palabras a Marta, ¿verdad? Tenemos un tema preparado también con ese reflejo de referirse a Marta. Y cuando le dice, afanada estás, afanada estás, Marta, ¿no? Bueno, ¿qué es afanarse? ¿Qué es afanay? La gente que se afana, o se ufana, también se llama, afanarse no es dedicarse a algo que tiene mucha importancia, que tiene, que, vamos, que el mundo depende de que llegues o no llegues a ese conocimiento, a ese trabajo, sino que afanarse, tú te afanas y inmediatamente el hecho de afanarte conlleva tonterías, sandeces y evasivas. Eso es afanarse. Cuando uno se afana, se pone del lado de las tonterías, de las sandeces y de las evasivas. Eso es afanarse. Y eso tendrían que tenerlo en cuenta todos aquellos que, pues, gustan del estrés y gustan de de esa mendicidad, ¿verdad? Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, pero, pues, tenemos que dedicarnos a las palabras que hay para estudiar hoy. Afectator, de donde viene afectado. Cuando alguien cuando alguien tiene un problema o incluso cuando está afectado de una enfermedad, se dice está afectado, ¿no? Pero es que resulta que afectado en el latín nos dice que es el que desea o pretende con ansia. Un pretendiente, es un afectado. pretendiente al trono, se dice aquí. Aficionado, amigo. También amigo de broma. Entonces, afectado, aquel que se hace el afectado o aquel que se deja afectar, pues, es el que desea o pretende con ansia algo. ser bien visto, ser visto como sensible o como delicado o como, no sé, o para que lo mimen, ¿verdad? Se hace el débil, el afectado, porque desea o pretende con ansia. Es un pretendiente al trono que no le corresponde. Entonces, se hace el afectado. Gente que va de víctima, en definitiva, ¿verdad? Gente que va de víctima siempre se hace el afectado. Basta que visiten al médico para que vengan con cara de mudada, ¿verdad? Haciéndose los afectados. Son gente que mendiga y son gente que pretende un trono que no le corresponde y que pretende con ansia algo. En este caso, pues ser, ocupar alguna especie de trono, alguna especie de de, pues eso, ¿no? De lugar que no le corresponde. Y menos haciéndose el afectado, porque si fuera por méritos, pero es simplemente por hacerse la víctima, ¿no? Aflicción. Aflicción, no, afició, afició de aficionado, ¿verdad? Dice, poner a uno en un determinado estado. Cuando tú eres aficionado, cuando te hacen aficionado de algo, dícese de equipo, de partido político, no sé, bueno, de partido político no se utiliza mucho la palabra aficionado, pero también. poner a uno en determinado estado, moral o físico, ya te crean afición, afición por esto, afición por lo otro, tienes afición por, no sé, por lo que sea, ¿no? Por la pintura, por la, por la escritura, por, no sé, por, por el deporte, tienes afición, ¿no? Entonces esto ya te coloca en un determinado estado moral o físico, ya te están llevando, cuando tú eres aficionado, ya te están llevando. Y también, afectar, también afectar, lo hemos visto, lo hemos visto en Afectator, afectar, también, es de afición, también es de la palabra afición, y, es, fluir, impresionar, disponer, pero también, debilitar y atacar. Quienes crean afición, también están debilitando y atacando al individuo. Por eso, los deportes, como fútbol o baloncesto, el fútbol está fuera de toda duda, que, que fue inventado por masones, en clubes, de, de América, luego, de Europa, Inglaterra, que eran masones, para qué, para debilitar y para atacar al individuo. ¿Con qué? Pues con conceptos de equipo, por encima del individuo, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, yo meditaba en estos días, de, de que, eh, se critica mucho el yo, el yo, la yoidad, se le llama egoísmo, el ego, pero, ¿quién habla, quién habla en contra del nosotrosismo? ¿Quién habla en contra del colectivismo? Nadie. Cada vez el colectivismo es mejor visto, cuando es, el que nos trae por la calle de la amargura, y sin embargo, la yoidad, el individuo, es totalmente denigrado cada día más. Es curioso, ¿verdad? Afrania. Afrania, es, una, una, jurisperita romana, esto es una perita, una, una, legisladora, romana, era romana esta mujer, cuya vehemencia, hizo, que se, fíjense, que aquel dedicó su vehemencia, pues, hizo que se promulgara la ley Afrania, que prohibía a las mujeres, el ejercicio de la oratoria. Precisamente, se escoñó esta mujer, se dejó la piel, en, en, en su vehemencia, en sus alocuciones, para que precisamente, no hubiera otra mujer que le hiciera sombra, y también se levantara a hablar como ella. Es curioso, ¿verdad? Para que ninguna mujer pudiera ejercer más, el derecho a la oratoria. Tremendo, ¿eh? Entre ellas se tiran, y el feminismo también tiene que ver con eso. El feminismo que, que sale, que trasciende, ¿no? De las noticias. Y entonces, pues, tenemos la palabra Aliyah, Aliyah, de donde deriva, por supuesto, la Aliyah, de la que tanto se habla, de la que tanto, tanto han proyectado desde el sionismo, y Aliyah, ojo a esto, porque, porque si ponemos atención, nos va a hablar. Aliyah, o Aliyah, en latín, es por otro lado, por camino distinto. Cuando tú quieres hacer Aliyah, al día de hoy, subir a Israel, tú te estás, te estás yendo, por un camino distinto, al camino, la verdad y la vida, que es nuestro Mashiach. La propia palabra en latín, te lo está diciendo, ¿eh? No hace falta que recurras ni al hebreo. El latín mismo te lo dice. Entonces, Aliyah, te vas por otro lado, te vas por camino distinto, por camino que no corresponde. La palabra aludió, aludió, es bromear, jugar, juguetear. Entonces, hay quien se siente aludido, pero quienes se sienten aludidos, pues, es lo mismo que sentirse bromeados, que juegan contigo, ¿verdad? Quien te siente aludido, pues, están jugando contigo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que sentirnos aludidos, si la situación, y el individuo que nos está aludiendo, lo merece, porque si no, ¿para qué van a jugar con nosotros, ¿verdad? No le tendríamos, no le tendríamos que dar ese poder. Almus. Almus es que alimenta, nutricio, que vivifica, fértil, feliz, hermoso, puro, santo, calos. Entonces, almus, de donde, de donde tiene la misma raíz, alma, es algo que alimenta, el alma, que es también el intelecto, que es también tu voluntad, es, alimento de por sí, y nutrición, el cuerpo la necesita, ese intelecto, ese ejercicio intelectual, vivifica también el alma, ¿verdad? y lleva a producto, lleva a fertilidad, lleva a hacerte feliz, cuidando tu alma, lleva a hermosura, y lleva también a pureza, viviendo, en esa alma, en esa alma, que nos, distingue, del espíritu, puramente animal, porque el alma, es lo que vas tú formando, ¿no? Tú tienes un espíritu, y un cuerpo, y tú con tu inteligencia, vas formando ese alma, que alma también hemos visto, cuando la hemos estudiado, que tiene que ver con el futuro, un alma, es una doncella, entonces, esto tiene que ver con, con el futuro que nos espera, pero bueno, hasta ahí podemos leer de momento, porque si no, nos metemos en profundidades, muy amplias, ¿verdad? Amatrix, 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 es amante, enamorada, y amiga, entonces, ¿Matrix qué es? Si Matrix no contiene la A, pues Matrix sería lo contrario a Amatrix, hemos dicho, si Amatrix es amante, y enamorada, y amiga, pues Matrix sería lo contrario, estamos en una Matrix, que no nos quiere, no es amante, ni está enamorada de nosotros, ni es amiga, es una enemiga de nosotros, una Matrix, una Matrix, de donde viene Matrix, que es este mundo, que es este mundo hostil, Ambajes, la palabra Ambajes, la palabra Ambajes, es rica, porque nos habla, de que Ambajes es una vuelta, o una revuelta, de hecho, la revuelta, también es una vuelta, a lo mismo, fíjense, lo que nos dice la palabra, una revuelta, las revueltas, se dice mucho revuelta islámica, se dice mucho la revuelta, en las calles de París, en las calles de las ciudades europeas, que hay muchas revueltas, muchas barricadas, bueno, pues las revueltas, te llevan a la vuelta a lo mismo, sinuosidad, rodeos, Ambajes, y los circuloquios, cuando alguien, cuando hay de estos, que saben de todo, y no saben de nada, que son los tertulianos, nos hablan de, de, de que hay que hablar sin Ambajes, pero precisamente, ejercer el circuloquio, o la, o la tertulia, ya es un Ambaje, porque es un circuloquio, ya de por sí es un Ambaje, y, y quiere decir, que están las palabras, van a estar las palabras, del circuloquio, de la tertulia, llenas de, Ambigüedad, que es otro de sus significados, de Ambajes, Oscuridad, palabras misteriosas, o enigmáticas, excusas, o subterfugios, tremenda la situación, lo que nos habla, el bendito sea, por medio de las lenguas, esto sí es donde lengua, esto sí es donde lengua, ambitió, ambitió, de donde viene ambición, bueno, pues, de donde derivaría la palabra ambición, no sería negativa, porque, ambitió, de donde viene ambición, se diría, vueltas, gestiones, de los candidatos, para conseguir votos, pero por vías legítimas, por vías que, son legítimas, son legales, sin embargo, sin embargo, al contrario que ambición, una palabra que se tiene como positiva, sin embargo, la ambición se tiene como algo negativo, ¿no? Y sin embargo, es una vía legítima, de los candidatos que se postulan, para, para, para captar votos, pero sin embargo, ambitió, de donde viene el medio ambiente, de donde viene, todo este, este, este mapa verde, que nos han puesto, ahora, socialmente, el ambiente, el ambitió, sin embargo, designa, la intriga, o manejos, ilegítimos, cuando te hablan, cuando te están hablando, del medio ambiente, cuando te están hablando, del ámbito, llevándotelo, llevándote, a, a, pues, al terreno, de la, de respetar a la naturaleza, y de despreciar a los individuos, pues, en este caso, ambitió, designa, la intriga, o manejos, ilegítimos, ojo, el ambitú, si, el ambitú, de donde viene el medio ambiente, si es, vía ilegítima, si es llevarte, por vía ilegítima, sin embargo, la ambición, no, entonces, ambitú, designa, la intriga, de manejos, ilegítimos, ilegítimos, que no son legales, o sea, que no, no te están llevando, cuando te hablan, del ámbito, del medio ambiente, no te están llevando, por medios legales, sino que te están manipulando, claramente, es así, nos lo dice, por nuestro abacado, es bendito sea, con el don de lengua, ¿verdad? Ahora, ambitú, de donde viene ambito, que lo hemos visto, ambitú, es un movimiento giratorio, fíjense, ambitú, te enseñan el ambito, te enseñan el medio ambiente, y te enseñan un mundo, que no existe, en el cual, la tierra gira alrededor del sol, y ambitú, la propia definición, dice, movimiento giratorio, y antes te ha dicho, que es, es, ilegítimo, que te llevan, que el ámbito, es, intriga, o manejos, ilegítimos, y luego, ambitú, te dice, que es un movimiento giratorio, una órbita, un círculo, una vuelta, un rodeo, una digresión, un circuloquio, también, tremendo, te lo están diciendo, con la propia palabra, del latín, ¿verdad? Y hasta aquí, vamos a, ya, a parar aquí, porque ha sido, yo creo que, muy nutritivo, en el día de hoy, y recuerden, que en entre semana, seguimos teniendo nuestras enseñanzas, enseñanzas ricas, no se olviden de, de suscribirse, si no están suscritos, y de seguir nuestras listas de reproducción, que están más que interesantes, y que si se suscriben, por supuesto, que se van a alegrar, y se van a gozar, y van a tener el chance, de participar, en el remanente final, y, y de ser, escogidos, para, para comprender, para que, se nos abran, se nos abran, de una vez, las escrituras, proféticamente, entonces, pues, vamos a estar, con los temas, sucesivos, a lo largo de esta semana, y eso, que, que no se olviden de, de suscribirse, y que si están suscritos, pues, felicitarles, y, llamarles a que sigan investigando, lo más que puedan, dedicando, dedicarle, el tiempo que más puedan, a este caudal, porque, pues, es, es vida para el alma, y, y nutrición para el espíritu, si se puede, resumir así, entonces, vamos a, a crecer, y vamos a nutrirnos, pues, de lo mejor, porque, porque, son promesas, que se cumplen, yo te llevaré, al pueblo de Israel, a, allá donde fluye, a la tierra que fluye, leche y miel, y esto es leche, y esto es miel, puro, así que hasta aquí, salón a todos, y nos seguimos viendo, un abrazo, para todos, y todas.